Ahí, vamos a bailar, y esto es, esta linda canción, Tú, Tú, Bodá. Y bailamos dos entonces, ya de Beto está sacando a su parejita a bailar, y eso, la nueva nuera, clave azul. Y bailamos dos entonces, ya de Beto está sacando a su parejita a bailar, y eso, la nueva nuera, clave azul. Diciendo que me casarás, que no cuente de tu hogar. Eso, Carlos Chico, pues, agüita pa' ti. Y bailamos y lanzamos todos con mucho cariño, grandes éxitos, lindas canciones. Solo para ti. ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más pilas? ¿Dónde está la gente más chelera? ¡Salud, salud! Muy temprano, pero yo fui a buscar una carta de ti. Hace tiempo que me escribes, que no sé lo que pasará, cuando dulce a mi corazón. Hoy he visto un amigo y me levantaron por ser de ti, me tragué, me tragué, me tragué, me tragué, me tragué. La prueba de tu traición, me tragué, me tragué, me tragué, me tragué. Pero te parte de mi corazón, cargetita de invitación. La prueba de tu traición, me tragué, me tragué, me tragué, me tragué, me tragué. Te parte de mi corazón. Y la linda gente que sigue llegando Hoy tiramos la casa por la ventana ¡Vamos, De Beto! ¡Salud, salud! ¡Así! ¡Opa! ¡Oye! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!